Buenos días, me llegó este regalito cuando estaba en Aruba y no lo había abierto, lo quiero abrir con ustedes, vamos a ver qué es Ay guau, está súper linda, muchísimas gracias De verdad que está divina, me encanta que sea negra y que tenga este detalle en dorado, viste mucho para la noche Me gusta que abra así, como con los dos botoncitos y miren todo el espacio que tenemos Está súper cómoda, tiene doble compartimento Y no les conté, ayer en el evento de Givenchy había una dinámica que dos copas de toda la fiesta iban a estar premiadas Ya va que estoy demasiado despelucada Y yo le dije a Steffi, mi amiga, yo me la voy a ganar Y uno agarraba su propia copa, o sea, venía el mesero, te ofrecía y tú agarrabas tu copa Literalmente lo decreté y miren Me lo gané Es una bolsita de make-up, todo de Givenchy, no lo abierto, lo quiero abrir con ustedes a ver qué tenemos por aquí Vean que lo acabo de abrir, pero era muy difícil abrirlo y grabarlo en cámara Miren por favor qué calidad de packaging, o sea, qué lujo Esto es una máscara, pero miren qué bonito el detalle del envase Esto es una nota Miren esto Miren este también tiene su botoncito que abre y es un blush Como siempre tiene el protector Me encanta que Givenchy haya retomado el logo de las 4G Me encanta Y miren qué espectacular No, esto es una coquetería Miren cómo es el cepillo Me gusta que es así como curvo Y con este tipo de fibra de hebra Que es el que como que peina súper bien Oh wow Bravo Benja En Panamá, si pueden evitar salir de su casa, evítenlo Miren lo que es el tráfico Esto es Punta Pacífica y miren cómo está O sea, es una cosa que parece un estacionamiento Miren hasta allá Miren qué maravilla Llegamos al aeropuerto y tenemos el carro esperando por nosotros Con silla para Benja A ver te sacara Oh, se hace el duro Esto es lo máximo Bueno, ya llegamos Saludita con Mami Con Vivi Bueno, nos falló en Aruba Y a Vivian Pero ya está la gorda Demasiado lindo todo Benja se portó más o menos Más mal que menos Y listo Zendalo Más mal. Calmo Más mal Aruba dran Literal Número Número OK P USB Ay, miren a Benja tan bello Vestido como mamá Con la pinta que le regaló Bellita Se llama Queen Mirenla, mirenla Está ahí abrazada a su príncipe, mirenla, mirenla Ahí, abrazada Así, dile Mira, amor, las pruebas de quién era su príncipe Pruebas Aquí la cosa es bonita El bello paseo del lago Ves que suña nos invita como fuente de su lado De mi cama, de Maracaibo A la bella de la chica Aquí la cosa es bonita El bello paseo del lago ¡Qué rico! ¡Arepita! ¡Sí! ¡Aprende en fin! ¡Fui! ¡Venga! ¡Venga! Que bonita es esta vida, y aunque no sea para siempre, si la vivo es con mi gente, de bonita está la muerte y bonita. ¡Gracias!